...que no observa los reglamentos o deberes a cargo de autor. Y también me interesa destacar algo respecto de los reglamentos, porque cuando hay reglamentos, cuando hay reglamentos, es como si el legislador, hablo del legislador en sentido genérico, porque puede no ser el legislador, obviamente, del Congreso de la Nación, sino que es el que elabora reglas de actuación. Entonces, se supone que si hay reglas de actuación, ya es como anticiparse a saber cuál es la conducta cuidadosa. La conducta cuidadosa es aquella en el que es el solo legislador que se debe seguir. Entonces, el que sigue los reglamentos, en principio, no puede ser imputado. Porque está realizando, si vamos allá, adelantando un poquito a la teoría moderna de la imputación objetiva, si el individuo realiza la conducta y se mantiene dentro de los niveles reglamentarios, no puede decidir a darse el primer elemento de la teoría de la imputación objetiva, que es el incremento del riesgo más allá del permitido. Porque justamente el individuo se mantiene dentro de la zona del ritmo permitido. El código finalmente dice, oh, de los deberes a su cargo. Deberes a cargo del autor. Y bueno, es expresivo el código, naturalmente. Y coincide con cosas que yo ya he explicado, pero que no es, digamos, supérfluo repetir, que es que cuando se abre el cuidado, se tiene que hablar del cuidado exigible en el traje. O sea, el cuidado exigible en la actividad en la que se trata. Si el individuo no guarda el cuidado necesario, que está a su cargo observado, puede ocurrir en esta infracción del deber de cuidado a la que se refiere el código penal en esta materia. Yo quisiera hacer, obviamente, el tipo de clases que estamos dando en la clase virtual o en la actividad, los alumnos no asisten. Pero de forma, quisiera proponerles a mis alumnos invisibles en este momento, quisiera proponerles un ejercicio. No me lo van a poder contestar, salvo por internet. Que es el siguiente, ¿cómo hace el juez, cómo hace el juez, para establecer cuánto una conducta deja de observar el deber de cuidar? Yo voy a darme cuenta y voy a partir de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil es observar si el individuo dejó de cumplir lo deber en su cargo, como dije así. Lo que sigue de facilidad es fijarse si el individuo dejó de cumplir el reglamento. Porque si el individuo dejó de cumplir el reglamento dice que en una carretera hay que marchar hasta 110 kilómetros por hora, el individuo manda en marcha a 130, obviamente está definido el individuo dejó de cumplir el reglamento, con lo cual infigió el deber de olvidar. Lo difícil es establecer cuándo deja un individuo de ser prudente para ser imprudente, de ser diligente para ser negligente. O sea, cómo el juez marca esa diferencia. Yo tengo mis recuerdos, y bueno, como algunos de mis alumnos sé que están actuando en distintas áreas del Poder Judicial, todos abogados obviamente, quizás coincidan conmigo. El juez lo que no debe hacer nunca es tomar sus experiencias personales. Porque si tomas una experiencia personal, obviamente la sentencia que dicte sería no solamente injusta, sino que sería arbitraria, porque sería irrecurrido. Una vez un juez, en un caso que yo atendí, dijo, conforme mi experiencia, tal el imputado tendría que haberse comportado en las circunstancias de tal manera. Bueno, lo que tendría que haber jugado es la experiencia del juez. O sea, el caso que el juez protagonizó y cuál fue su experiencia. El juez nunca puede referirse a experiencia personal. Pero sí es cierto que en esta materia, de la distinción entre prudencia e imprudencia, juegan las experiencias generales. O sea, lo que ha ocurrido en circunstancias semejantes, tiene importancia para marcar la línea de misoya entre la prudencia y la imprudencia, la diligencia y la negligencia. Acá voy a referirme una cuestión también interesante, si tenemos tiempo en el curso de esta clase, puedo llegar a ella, pero la que estoy pensando en este momento es la característica de nuestro juicio penal. El juicio penal es argentino, por lo general es el juicio que se define por un tribunal de trabajo. Y el tribunal de trabajo tiene la ventaja de que los jueces han estudiado derecho, bueno, se supone que el empleado de derecho tiene capacidad como para enfrentar la ley aplicada correctamente, pero en los países en que se procuraba y en los lugares en la Argentina donde está implementado el juicio procurado, lo que depende, la decisión, no es el estudio del individuo que en definitiva dice sí o no, culpable de ser, sino depende del sentido común. Y bueno, el sentido común obviamente tiene mucha importancia y los abogados tenemos que acudir más frecuentemente al sentido común. Bueno, esta entonces es la relación del deber de final, la relación que se da entre influencias, que es la experiencia, etcétera, que son las características del deber del lado del pie de nuestra ley. Y antes de terminar con este video, quiero decir una cosa que a mi juicio es muy importante. Ustedes saben de mi currículo que yo soy abogado en el ejercicio de la profesión, llevo 51 años ejerciendo mi profesión y obviamente también en cantidad de cosas que nada. Yo creo que lo más importante para el justiciado es que le digan directamente qué se le imputa. Entonces, para mí es absolutamente incorrecto imputarle simultáneamente las cuatro maneras que el código identifica el deber del cuidado. No le pueden decir un individuo así o no. Impludente, inteligente, imperido, y ahí no se ha dado el deber del cuidado por los reglamentos, etcétera. Sino que tiene que decir directamente que usted es un imprudente. Si es un imprudente, se vive porque es un imprudente y el individuo le es dable defenderse del cargo de imprudencia. Esto hace al contradictorio y hace al debido proceso penal. Voy a dejar por el momento estos temas para en la próxima clase referirme directamente a una pauta que se está abriendo camino, obviamente, en la doctrina y en la prudencia, que es la moderna teoría de la imputación objetiva. ¿Cómo es fácil en esto? ¿Moderna teoría de la imputación objetiva? Porque siempre es esa imputación objetiva. El imputar significa atribuir, o sea, siempre se le atribuyó el hecho a alguien. Pero es una moderna teoría de la imputación objetiva. Que, en cierta forma, y por algunos autores, reemplaza a esta idea de la evaluación del demonio mirado. Como todos ustedes saben, yo lo he dicho, y bueno, también ustedes lo han leído por su cuenta, que uno de los autores más importantes, más mostrados, es Claude Gorsi. y Claude Gorsi en un momento explica por qué cambia la idea de la evaluación del demonio mirado con la imputación objetiva. Y dice que lo cambia porque es más precisa. Es más precisa en cuanto, sobre todo se refiere al alineamiento de género más allá del permitido. Porque ustedes se imaginan que cuando uno está en marchanda en un automóvil a 60 kilómetros por hora es prácticamente imposible, salvo un caso de distracción extrema, provocó un accidente. Con lo cual, el individuo se mantendría casi siempre, salvo en la calle urbana, dentro de la zona del riesgo permitido. Quiere decir que no habría incrementado el riesgo más allá de lo que habilita la ley y el costumbre social. El individuo marcha a 160 kilómetros por hora, el incremento del riesgo es tan notorio que obviamente a nadie le cambia duda el individuo a 160 kilómetros por hora no puede tener su automóvil en una distancia corta que le permita evitar una ansiedad. Por eso, el ROCIN, yo creo que es un buen criterio, porque son pautas un poco más seguras y más individualizadas, cambia la idea de ver mi fracción del terreno del objetivo del cuidado por la idea de imputación objetiva del resultado que será materia de mi próxima exposición.